Con un enfoque orientado a soluciones complejas, creativas e innovadoras, se han lanzado un total de 11 convocatorias para la realización de macroproyectos que aborden problemáticas de alcance mundial, adaptadas a las particularidades del territorio del Valle del Cauca. Estas 11 convocatorias están orientadas hacia los retos y deben estar ya la formulación de cada uno de los proyectos, deben estar apuntándole a los diferentes retos que se planteó el Valle del Cauca, hacia donde va la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, hicimos una socialización complementaria a la que realizó la semana pasada MinCiencias y el DNP con el propósito de generar las perspectivas de conformación de los diferentes grupos donde estén todos los actores representados y que vamos pensando en cómo nosotros le vamos a apuntar a ese desarrollo que se requiere de la innovación y la productividad en el Valle del Cauca. Entonces, aquí la gobernación entra a, digamos, desde este punto de vista, entra a prestar también asistencia técnica en la formulación de los diferentes proyectos. Los proyectos seleccionados tendrán la posibilidad de recibir apoyo financiero y recursos para su implementación, lo que permitirá impulsar la generación de conocimiento y la creación de soluciones innovadoras en el Valle del Cauca. La propuesta que tiene MinCiencias es que responda a necesidades de la región y de los elementos estructurales. Aquí en el Valle del Cauca, a través de la participación de los diferentes actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación, logramos realizar y dar cuenta de 12 demandas territoriales que responden a los seis retos que tienen MinCiencias con relación a la ciencia, la tecnología y la innovación. Cada una de ellas busca impulsar el desarrollo sostenible y el bienestar de la población a través de la generación de conocimiento y la aplicación de tecnologías avanzadas. Por otro lado, es muy importante estas convocatorias porque se les está dando una parte de impacto que realmente cambie algunos de los elementos que conllevan a la ciencia, la tecnología y la innovación. Hay que hacer una transformación productiva y esa transformación productiva, esa transformación económica, esa transformación social en cada uno de los departamentos y en este caso en el Valle del Cauca, requiere que se realice con la participación de todos, que sea una co-creación entre todos. ¿Para qué? Para la productividad, la competitividad y avanzar en lo que es el desarrollo económico y social de nuestra región y el desarrollo de la parte ambiental. Esta convocatoria representa una valiosa oportunidad para fortalecer la colaboración entre el sector público y privado, así como para impulsar la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el Valle del Cauca.